Guiones y guionistas, capítulo 281. Hoy, en Cómo crear una serie, hablamos con Nacho López de la creación de Perdida. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del perdido mundo de los guionistas y el encontrado arte de los guiones. En el podcast hemos hablado muchas veces de cómo crear una serie televisiva, pero pocas veces con los propios autores. Hoy está con nosotros Nacho López para contarnos cómo se creó la serie Perdida, que está actualmente en emisión. Pero antes, recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Tenemos ya 45 cursos a día de hoy, a los cuales es muy fácil acceder con una sencilla suscripción, tipo Netflix. Hay cursos de guión de corto, de largo, de serie, de documental, de cómic, de animación... Bueno, lo que queráis. Y si estáis buscando algo y no lo tenemos, bueno, pues vas a la zona de votación de nuevos cursos que tenemos en la web cursosdeguion.com y lo pides, que yo te lo monto. Por ejemplo, en el curso de Cómo vender un guión, al cual hemos subido la clase hoy, podemos ver cómo unirnos a asociaciones profesionales puede ayudarnos a encontrar una salida a nuestros guiones. Ya se sabe que solo se va más rápido, pero acompañados se llega más lejos. Por lo que, si nos asociamos, tendremos más oportunidades. Todo esto lo vemos en la clase de hoy. Y como os comentaba antes, hoy está con nosotros el guionista Nacho López. Que estás ahí, ¿no, Nacho? Aquí estoy. Hola. Muchas gracias por contar conmigo. Nada, gracias a ti, Nacho, que está en Madrid. Bueno, para los que no lo conozcan, os voy a leer su mini-bio de Twitter, que es lo bueno que hay en Twitter, que la gente ya pone directamente el mini-currículum y es la forma más rápida de presentar a alguien. Os lo leo. Creador de la serie Perdida, guionista, caronte, vivir sin permiso, jefe, acantilado, Hispania, Gran Reserva, Allí Abajo, Siete Vidas, No Tengo el Chichi para Farolillos. ¿Cómo consigues reducir en un tuit toda tu carrera de guionista? Sí, no es fácil, porque llevo al final, llevo ya 20 años trabajando de esto, haciendo muchas series y no está todo ahí. Está un poco lo más relevante o lo que más gracia me hace, como la frase esta del Chichi para Farolillos, que la hicimos hace muchos años en un capítulo de Siete Vidas y se acabó convirtiendo en una frase que oyes en el día a día, lo cual me hace mucha ilusión, la verdad. O sea, que esa frase la creasteis vosotros en la serie, ¿no? Sí, nosotros, bueno, fue un capítulo escrito con más gente, pero bueno, concretamente esta frase, pues había, el capítulo hablaba, tenía una trama divertida en la que el personaje de Ana Bela Alonso, que era actriz, salía con una serie de televisión y decidía utilizar una frase que le había oído decir en la vida real al personaje de Aida, que era no tengo el Chichi para Farolillos. Y decía la frase y como hacía mucha gracia, pues se la empezaban a pedir y a pedir más y al final se convertía en una frase muy famosa que la hacía famosa. Y claro, Aida al principio se sentía halagada, pero luego le fastidiaba un poco porque ella no recibía nada de ese éxito ni del dinero que estaba ganando su amiga. Y bueno, pues una trama así más, ¿no? Y para nosotros era una trama más, pero de repente la frase se volvió bastante conocida y yo recuerdo que aquí cuando estuvo el 15M, por ejemplo, aquí en España, que estuvieron durante meses un montón de gente ahí acampada, había un cartel enorme que ponía no tengo el Chichi para Farolillos. Yo creo que es ahí donde se empezó a hacer más conocida, ¿no? Antes de hablar de series, tú fuiste uno de los pioneros de los blogs de guión con el guionista hastiado. Un poco, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Por qué empezaste este blog? La verdad es que el blog empezó un poco inconscientemente, como yo creo que fue por un deseo de hablar de algunas de las cosas que yo veía que funcionaban mal en una industria en la que de momento estaba un poco empezando. Acababa de tener un trabajo como guionista en una serie bastante poco satisfactorio y básicamente abrí el blog un poco para quejarme pensando que nadie me iba a leer y de repente me di cuenta de que empezó a leerme mucha gente y fue un blog bastante conocido con bastante repercusión en el que también es cierto que se polemizaba mucho porque se hablaba de las cosas como con mucha claridad y por un lado había momentos en los que generaba ciertas discusiones con compañeros, pero por otro lado la verdad es que fue una herramienta para conocer a mucha gente que yo no conocía, compañeros guionistas con los que acabé haciendo un grupo de amigos además estupendo y fue un poco el germen también de blog guionistas. O sea que fue una experiencia muy buena, pero ya una vez que uno se va haciendo mayor y tiene más trabajos y tiene hijos y estas cosas, pues resulta complicado seguir con él. Pero fue una experiencia muy buena la de tener ese blog. No, no, yo recuerdo leerlo hace muchos años y es verdad, como que al principio estos blogs de guion surgían de una forma casi como espontánea. Bueno, y yo también tengo que publicaste un libro, el libro Manual del Guionista de Comedias Televisivas. ¿Cómo llegaste a publicar este libro? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bueno, también fue un acto un poco, no demasiado planeado ni demasiado pensado. Yo tenía unos apuntes bastante desarrollados de unas clases sobre escritura de guion de comedias que daba en la Escuela de Cine de Cuba, de San Antonio de los Baños. Estuve allí varios años yendo a dar clases. De hecho, era uno de los profesores más jóvenes que había. Yo iba a dar unos cursos, unos talleres de dos semanas y a mí me confundían con un alumno normalmente. Pero bueno, fueron unos talleres que yo me moví muy en serio y desarrollé unos apuntes bastante elaborados con muchos ejemplos y estudiando también cómo se hacía la comedia en España y cómo se había hecho fuera. Y a partir de ahí me di cuenta que tenía mucho material y decidí escribir este libro. Lo escribí un poco del tirón y luego busqué la manera de editarlo, busqué una editorial. Y ha sido un libro que también, la verdad es que fue bastante bien acogido por la gente porque prácticamente en España no había nada sobre escritura de guion, ni mucho menos sobre escritura de guion televisivo, ni tampoco sobre escritura de guion de comedia. Y fue un libro que mucha gente todavía hoy se me acerca y me habla de él, como tú mismo, gente que lo ha leído, que lo ha tenido. Aunque yo creo también que ya se ha quedado muy desfasado porque en esto de la comedia han cambiado muchas cosas en los últimos 15 años. Y la verdad es que merecería la pena hacerle una revisión y hablar de muchas otras formas de escribir comedia que han ido surgiendo. Pero creo que es un buen libro interesante para alguien que quiera acercarse, un primer acercamiento a lo que es la comedia televisiva. Tú empezaste, creo, tu carrera guionista en Globomedia. ¿Cómo fueron un poco esos inicios? Pues yo empecé en la serie Siete Vidas. En realidad yo lo primero que hice fue estar como becario durante un mes y medio, a raíz de haber estudiado comunicación audiovisual. Conseguí unas prácticas de mes y medio en las que luego no me renovaron, aunque luego un tiempo después supe que estuvieron a punto, pero en aquel momento no me renovaron. Pero yo seguí un poco trabajando en la órbita de Globomedia y haciendo distintos trabajos. También trabajé en Terecinco, con trabajos que no eran estrictamente guionistas, pero yo seguía queriendo ser guionista. Trabajé también en la serie Periodistas como documentalista durante un tiempo. Y tiempo después me enteré de que estaban pidiendo pruebas y mandé una prueba a Siete Vidas, que les gustó, me pidieron otra, volví a mandar otra prueba que también les gustó, y ahí ya me contrataron. Ese fue mi comienzo, inicio de mi carrera profesional como guionista, en una serie en la que se trabajaba mucho, se trabajaba muy duro, y a la que yo debo, a ella y a los compañeros con los que yo trabajé, debo mucho de lo que soy como profesional y de lo que sé hacer hoy en día, porque fue un inicio muy bueno de carrera, por decirlo de alguna manera, porque era una serie muy exigente en muchos sentidos. Y todavía hoy yo creo que es una serie que sigue teniendo como muy buena imagen en la cabeza de la gente, como una serie divertida y diferente, aunque en aquella época no tuviera las audiencias fastuosas que tenían otras series, como Los Serrano y series así. Pero sí es una serie que yo creo que tiene una buena imagen de cara a los espectadores que la pudieron ver en su día. Luego a partir de ahí, estuviste en muchas series, pero bueno, por no hablar un poco de todas y centrarnos un poco a lo mejor en la serie ahora que acabas de estrenar y que está como más calentita, que es Perdida. Perdida, bueno, me gustaría primero que nos cuentes un poco de qué va la serie, porque bueno, este podcast también lo oye mucha gente fuera de España y a lo mejor no le suena o no la conoce. ¿De qué va Perdida? ¿Cuál es un poco la sinopsis? Perdida es un thriller, lo hemos presentado como un thriller emocional, porque tiene una carga emotiva también importante, es como un thriller dramático, por decirlo de alguna forma, que cuenta o arranca con el periplo de un hombre español que es detenido en la frontera, en el aeropuerto de Bogotá, intentando pasar unas bolas de cocaína en el estómago. Él se llama Antonio, es español y es detenido y es ingresado en una de las peores cárceles del mundo, que nosotros la llamamos La Brecha, aunque está inspirado en la cárcel de La Modelo, que es una cárcel real en Bogotá, que es una cárcel muy peligrosa, muy hacinada. Y a lo largo del primer capítulo nosotros vamos viendo cómo, a través de una serie de flashbacks, cómo este señor que vivía en Valencia, en España, trece años antes tenía una hija de cinco años y una mujer, y la hija fue secuestrada. Entonces, no quiero soltar spoilers para quien quiera empezar a verla, pero digamos que lo que pasa en Colombia en la actualidad y lo que pasó en aquel momento en Valencia está conectado y vamos descubriendo poco a poco la conexión que hay entre esas dos historias. y a lo largo de los capítulos vamos viendo que es mucho más complicada y que afecta a muchas más personas de lo que parecía en un principio. Bueno, por contarlo así brevemente, sin soltar demasiados spoilers. Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea de la serie? Bueno, en realidad la idea original de la serie no parte de mí, parte de dos guionistas de MediaPro, de plantilla de MediaPro, que son Ruth García y David Olivas, y ellos hacen un planteamiento de Antena 3, de una idea que básicamente, sobre todo, se centraba en el pasado, es decir, en contar la historia de cómo fue secuestrada esa hija. Y en Antena 3 les dicen que es un tema por el que ya han pasado y que ya se han visto varias series en ese sentido y que ellos quieren una serie diferente y que estén más centrada en el periplo de ese personaje español en Colombia en el presente. Ellos, como tenían otros proyectos y otras cosas, ellos abandonan el proyecto y en ese momento me llaman a mí para desarrollar y para crear la serie. Yo, claro, lo primero que hago es, bueno, cuando me cuentan esto de qué va y me dicen que este señor va a entrar a esa cárcel, yo lo primero que pregunto es, bueno, entonces, ¿qué le va a pasar a este señor en esta cárcel? Y me dijeron, no tenemos ni idea, esto es lo que hay que pensar. Y a partir de ahí, pues, empecé a trabajar en el desarrollo de la historia. No teníamos un mapa de tramas, no se sabía a dónde se iban las cosas. Lo único que sí que sabíamos era parte de lo que había pasado en el pasado de esos personajes, que eso se cuenta de manera sucinta, se va contando en algunos flashbacks de ciertos capítulos, pero no se sabía nada de por dónde iba a ir la serie y cuáles iban a ser sus protagonistas y los periplos de esos protagonistas. Esto que te estoy contando sucedió hace ya, hace aproximadamente tres años, entonces fue así un proceso largo, en parte también porque en un principio la idea era todavía mantener la estructura de capítulos de 70 minutos que tenían en Antena 3. Yo llegué a escribir cinco capítulos de 70 minutos con la ayuda de algún guionista, Carlos de Pando, que escribió un capítulo también. Y cuando la cadena leyó esos capítulos y vio el mapa de tramas planteado, pues tomó la decisión finalmente de que sí que quería hacer esta serie, pero que habían optado por cambiar a capítulos de 45 minutos, lo cual me obligó a reestructurar esos cinco capítulos y lo que iba a ser una temporada de ocho capítulos de 70 minutos se convirtió en una temporada de 11 capítulos de 45 minutos. Por eso el proceso, pues bueno, fue un proceso largo de escritura. Una vez que yo tuve esos cinco capítulos de 70, se convirtieron en siete capítulos de 50 y los últimos cuatro capítulos que faltaban, pues se escribieron con ayuda de otros guionistas también, a los que yo coordiné y supervisé. Y así llegamos a los 11 capítulos, que luego, bueno, pues tuvieron también mucho trabajo de adaptación. Una vez que se empezó a ver cómo se iba a rodar la serie, dónde se iba a rodar, qué gasto iba a implicar la manera de rodar la serie, porque se decidió que se iba a rodar en Colombia, en escenarios naturales, con Colombia y en Valencia. Y bueno, ha sido un proceso largo, pero muy bonito, en el que yo también he participado como coproductor ejecutivo. Bueno, he estado entonces también al cargo o siendo corresponsable de la toma de decisiones, junto con el productor ejecutivo, que es Alberto Carulo, que es el dueño de MediaPro, o sea, de MediaPro, perdón, de Big Bang Media, que forma parte de MediaPro. Y bueno, pues con él y con un equipo de directores estupendos y un elenco magnífico, pues hemos llegado a esta serie que se ha terminado hace pocas semanas y que si bien es cierto que no está dando unas grandísimas audiencias, era algo que estábamos esperando un poco por la trayectoria que han tenido las series últimamente en Antena 3, y sí que estamos recibiendo muy buenas críticas en general y muy buena acogida por parte de quien la está viendo. Entonces bueno, la serie va a tener un recorrido posterior que todavía no se puede anunciar, pero se va a ver en más sitios. Y creemos que es una serie más construida y más escrita y más creada para plataforma, digamos, que para una emisión en abierto. Sí, me imagino que Antena 3 ya lo imaginaba así y por eso hizo el cambio de los episodios de 70 a 45, pensando un poco en el mercado internacional. Claro, los capítulos de 70 son difíciles de vender fuera. No es imposible, pero son formatos un poco más raros. Aunque es verdad que las plataformas han abierto muchísimo las posibilidades, porque en realidad una plataforma te da igual que una cosa, no te da igual, pero bueno, que no es problema encajar algo de 70 minutos o de 45 o de 55, como si lo ha sido tradicionalmente en las parrillas en abierto. Entonces bueno, hoy en día es más fácil estar abierto a otras duraciones. Y yo, por ejemplo, también he trabajado en Caronte, que es una serie de 70 minutos, entonces se va a poner en Amazon y no es un problema. Otra cosa es que sea un problema ya de otro tipo, a nivel de escritura o de si son capítulos demasiado largos para el espectador, pero de cara a la distribución cada vez es menos problema la duración. Pero efectivamente yo creo que cuando tomaron esa decisión estaban pensando en ventas internacionales porque perdida, por su, claro, perdida el 70% de la serie está rodada en Colombia. Eso hace que sea una serie también y con actores colombianos. Y una protagonista mexicana también y eso hace que sea una serie que creemos que puede tener una buena trayectoria también en Latinoamérica, no solo en España. Entonces yo creo que Antena se está abriendo al mundo, Antena 3, y que está pensando y haciendo series con esa perspectiva, no solo pensando en el día que estrenas en tu parrilla generalista. ¿Y cómo os documentasteis para la trama colombiana? ¿Viajaste a Colombia? ¿Estuviste allí para documentarte? Pues es cierto que no. Es que no y eso me da bastante pena no haber podido hacerlo. Pero bueno, estas cosas son así. Cuando una serie se está desarrollando normalmente no hay dinero y cuando ya hay dinero porque la serie ya está lanzada y se va a rodar, normalmente en este caso ya estaban escritos todos los capítulos. Entonces yo podía haber viajado a Colombia como computador ejecutivo, pero en realidad no era estrictamente necesario y yo me mantuve desde aquí muy pendiente del rodaje y hablando constantemente a diario con directores y productores y distintos profesionales. Pero para escribir realmente lo que hice fue sobre todo leer, ver documentales que hablaban de cómo es la vida en Colombia pero sobre todo cómo es la vida en las cárceles allí. Hay varios documentales muy interesantes de donde sacamos además mucha información, tanto información técnica de cómo funcionan los penales como información más emocional de cómo son los españoles que viven allí, cómo es enfrentarte allí a una pena de cárcel. Y luego buscando mucho por internet también, leyendo muchas cosas. Hay muchos personajes en la serie que están inspirados en personajes reales, aunque sea lejanamente, pero que tienen eso. Y también muchos de los acontecimientos que se cuentan pues están ligados a acontecimientos reales que han pasado en Colombia. Pero bueno, me hubiera gustado poder ir y de hecho, si hay una segunda temporada la idea es poder viajar a Colombia también a localizar, a buscar sitios, pero esto ya se verá. cuando llega. ¿Y hay posibilidades de una segunda temporada? ¿Ya se habla o algo? ¿O es una ilusión más que otra cosa? Bueno, de momento es una ilusión, pero es una cuestión que está abierta. Nosotros creemos que es una serie que tiene segunda temporada. Nadie la conoce más que yo, está un poco en mi cabeza, pero ese planteamiento está ahí y evidentemente no depende de nosotros, depende de más actores. Obviamente que las audiencias no hayan sido espectaculares no ayuda, pero ya te digo que creo que tiene mucho recorrido todavía la serie y hay que esperar a ver cómo funciona más adelante en los próximos meses. Pero desde luego esa posibilidad está ahí y creemos que es una opción muy plausa. Pues sí, yo estuve en Colombia hace un par de semanas que fui a una boda y estuvimos por allí bajando y la verdad es que es un país alucinante, o sea que nada, si puedes ir, visítalo y además después de haber escrito sobre Colombia te va a encantar. Y luego la gente nada más muy maja, muy simpática, yo me volví con una imagen de Colombia, vamos, genial. Sí, claro, yo obviamente he establecido vínculo con Colombia aunque no haya podido estar allí y de alguna forma me he enamorado un poco del país también aunque no lo haya podido ver. He conocido gente de Colombia y estoy en contacto con ellos y creo que es un lugar estupendo también para rodar, concretamente en Bogotá que es donde más hemos rodado, pues hemos visto que es una ciudad maravillosa donde pongas la cámara, donde la pongas siempre hay algo interesante, una ciudad con montañas, con un clima especial, con grandes edificios, con mucha mezcla de clases sociales muy diferentes, con mucho color y desde luego todo eso yo creo que ha enriquecido un montón la serie. Mi idea sería para una segunda temporada abrirla un poco más, salir también de Bogotá, abrir otros espacios que también nos hemos visto pero menos y bueno, esto ya, ya llevo viendo. Sí, sí, hay que ir poco a poco pero sí que es verdad lo que dices tú que gracias a las plataformas ya no dependemos solamente de la audiencia, ¿no? Y bueno, ejemplos como la Casa de Papel han demostrado que bueno, una cosa es la audiencia en España, en televisión abierto y luego otra cosa y luego otra cosa es el mercado mundial y sobre todo cuando ya dentro de la propia serie como dices tú en Colombia o sea, ya hay otras caras, ya no estoy hablando solamente de una historia que le pasa en Siete Vidas pues eso, en un barrio, claro, es una serie que se abre a otros mundos con una clara vocación internacional sobre todo en cuanto al mercado latinoamericano, yo creo que en ese sentido puede gustar, creo que es una serie que no se hubiera hecho aquí hace cuatro o cinco años, jamás, nadie habría pensado en hacer una serie así y ahora es una serie española que transcurre en Colombia y eso es una novedad de algo que no se había hecho hasta ahora, y creo que le da un plus a la serie. Y para acabar la entrevista me gustaría también que nos comentases algo ya no tanto de la serie sino de, porque hiciste también una película hace poco, Jefe, hiciste el guión de una película, un poquito que nos contases cómo fue esa experiencia. Pues Jefe surge a partir de un corto que se llamó La media pena que fue dirigido también por Sergio Barrejón y que era un corto muy pequeñito en el que había dos personajes que interactuaban dentro de una oficina y el corto, bueno, tuvo buena aceptación y buena acogida y nos gustaba a los dos mucho y la verdad es que fue, yo hago mucho así las cosas sin pensar demasiado. Entonces, pues hubo unos meses que yo estaba un poco más tranquilo de trabajo y dije, voy a escribir un guión de largometraje. En aquel momento estábamos empezando la crisis y mi planteamiento fue voy a escribir un guión que sea muy barato de rodar. Entonces es una película que transcurre prácticamente entera en un edificio de oficinas. Es una historia muy centrada en un personaje central que es el personaje del jefe que tiene todo tipo de efectos y la idea era hacer también, mi propósito fue, yo he escrito mucha comedia, he escrito mucha comedia televisiva y tenía un poco el deseo de escribir un tipo de comedia que no me dejaron hacer en televisión, donde los personajes no tuvieran que ser tan buenistas, donde pudieras hacer un tipo de chistes un poco más bestias y donde pudieras tener una narrativa más cinematográfica por decirlo de alguna forma. Entonces me lancé, escribí junto con mi mujer, Marta Piedade, que colaboró conmigo en el guión y los dos nos pusimos y encontramos esta estructura que tiene la película de varios días de la semana en los que vemos como los distintos mundos que rodean a este personaje, mundo laboral, familiar, el de la amistad y el del amor, pues se van derrumbando. Y bueno, fue una peli muy pequeñita que en principio la hicimos con muy poco dinero pero tuvimos la suerte de tener muy buenos actores, especialmente el protagonista Luis Callejo que es un actor magnífico y que si no hubiera sido por él la película no hubiera funcionado porque es él todo el rato la película junto con el resto del elenco también por supuesto que estaban estupendos todos, ¿no? Pero digamos que fue una peli que nos ha dado mucho más de lo que esperábamos en el sentido de que fue una peli pequeña que tampoco hizo una recaudación maravillosa en salas porque es verdad que hoy en día es difícil conseguir eso pero luego sí que fue una serie que adquirió Netflix que se ha podido ver en todo el mundo que está en el catálogo de Netflix y que además nos dio una sorpresa al conseguir una nominación al mejor al Goya al mejor guión adaptado para mí y para Marta que era algo que no nos esperábamos porque la verdad es que las nominaciones a los Goya al mejor guión o guión adaptado muchas veces recaen en comedias y mucho menos si son comedias de presupuestos pequeños como esta entonces bueno fue una sorpresa y fue una noticia muy buena el estar nominado y estar allí compartiendo nominaciones con películas estupendas y bueno yo creo que es una comida sencilla pero que se ve a gusto y que tiene grandes actuaciones y que yo si alguien no la ha visto le recomiendo que la vea que la tiene en Netflix es lo bueno que existe ahora con las plataformas está en Netflix con lo cual ya no vale la excusa de que estuvo poco tiempo en pantalla cualquiera que la queráis buscar allí la vais a encontrar muy bien Nacho pues nada muchas gracias por estar aquí en el podcast una pregunta ¿cuál es el Twitter tuyo si quieres decirlo por si la gente te quiere seguir o te quiere buscar o si tienes alguna web o algún sitio no claro en Twitter es donde me podéis seguir mi Twitter es sencillo es Nacho López pero yo escribo Nacho en vez de con CH con TX es decir N A T X O Nacho López todo seguido y ya está eso es Twitter si os interesa un poco un poco más de los intensivos de guión yo todas las semanas con cada uno de los estrenos de cada capítulo de Perdida estoy haciendo unos hilos donde cuento curiosidades y detalles sobre lo que vemos en cada capítulo por si a alguien le interesa también que sepa que eso está ahí todos los martes ¿vale? Genial ¿no? pues es una buena forma de continuar la entrevista ¿no? ver los hilos que hace Nacho un poquito sobre cada episodio y bueno los que no estéis en España tranquilos porque bueno ya ha dejado entrever como que en algún momento se verá en alguna plataforma lo dicho Nacho muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno que te vaya mucha suerte con los siguientes proyectos muchas gracias a ti y enhorabuena por tu trabajo y espero que podamos encontrarnos y hablar más muy bien así será chao y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado con Nacho López sobre cómo crearon la serie Perdida si os ha sido útil o pensáis que puede ser útil a alguien pues nada decirle que aquí hay un podcast que se llama Guiones y guionistas en el que todas las semanas hablamos de guión y de guionistas muchas gracias a los que os suscribís a los cursos del guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias o análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto ¡Gracias por ver el video!